Una amiga me llamó a contarme que hoy es el día mundial del cáncer de próstata. Bueno, para aquellos que no se dejan introducir en el pánico al cáncer, hoy es el día del PSA, hoy es el día de la resonancia multiparamétrica y hoy es el día de la biopsia de próstata y lo que sigue después. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque resulta que si ustedes se hacen el PSA y les sale mayor de 2, les van a decir que es muy probable que tengan cáncer de próstata y como ustedes no van a quererse hacer una biopsia inmediatamente, los van a mandar a una resonancia multiparamétrica que sale beneficiada por el día del terror al cáncer de próstata. Y una vez se hacen la resonancia con medio contraste, porque ahora tiene un medio contraste que les puede causar reacción anafiláctica y después de todo eso les van a decir que muy probablemente tienen cáncer de próstata porque tienen PIRRATS. Óiganlo bien, PIRRATS 4, PIRRATS 5, PIRRATS cualquier cosa, entonces que les recomiendan una biopsia de próstata. Entonces, ustedes con el terror que les han inculcado, se van a hacer una biopsia de próstata. Claro que no les dicen que la biopsia de próstata está comprobada o aumenta las posibilidades de producir metástasis. Y aunque el cáncer de próstata no es mortal, las metástasis sí. ¿Por qué el cáncer de próstata no es mortal? Porque resulta que ustedes les pueden quitar la próstata totalmente y siguen viviendo y por eso la operan tanto. En cambio, si les hacen una biopsia, les puede producir metástasis y esa sí puede ser mortal porque les puede ir hacia los huesos y no aguantar el dolor y de ahí sale para todos lados y se ataca a un órgano vital. Es el final de su vida. Metástasis, ojo, metástasis. Y entonces, por eso hoy es el día del cáncer de próstata. PSA, resonancia multiparamétrica y biopsia. Deberían nombrarlo el kit del urólogo que hace biopsias. ¡Feliz día!